Con los ángeles del cielo van a arrebatar, mi ángeles Con ángeles, con ángeles que me voy a volar Con ángeles, con ángeles Si tú eres de la iglesia que te vas, ¿con qué vas? Si yo soy de la iglesia que me voy, ¿con qué vas? No me puedo explicar que yo me voy, ¿con qué vas? no te puedes acarrear que tu se va que yo me voy que yo me voy de esa tierra que yo me voy de esa tierra que yo me voy de esta contaminada, que yo me voy es que hay gente que cree que son de aquí que yo me voy que yo me voy que tú te vas de esta tierra que yo me voy que tú te vas, yo me voy y apagalo, pelo, y apagalo, pelo, y apagalo oye lo que me dice el señor dile, dile que la trompeta va a casa sola, la trompeta va a casa sola la trompeta, hey, hey, hey la trompeta va a casa sola, la trompeta va a casa sola La trompeta va a ganzar, la trompeta va a ganzar, ya la trompeta va a ganzar, ya la trompeta va a ganzar Si no te respete a gritos tu pasa por él decir Si no te convierte a gritos, si no te respete a gritos el fío En el cielo no hay barraja, ni tampoco domino Oye, como escucha Hables tu oído En el cielo no hay barraja, ni tampoco domino Oye, ¿quién fue? En el cielo no hay barraja, ni tampoco domino Esos dos soneros del diablo, porque el diablo lo inventó Y Cristo Y Y Thaise ay, 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 ay ay, ay, ay includes Dios mio perdoname, tolérame que yo soy nuevo en el Evangelion lo que tengo son 20 años hay gente que no se goza ¡pero por qué me importa a mi! cuaren y hears ay Dios mio ay, ay ay Hey, ay No te puedo pa' descarga, riva que tu te va Yo me voy, que tu te va y yo me voy, que tú te vas, y yo me voy, que tú te vas, yo me voy de esta tierra que está contaminado, me voy de esta tierra, yo me voy, que tú te vas, Dios mío, hay los que están apregados a esta tierra, estoy apregado a la gispeta, al edificio, a los zapatos, y yo me voy, que tú te vas, y yo me voy, que tú te vas, que tú te vas, del diablo lo inventó. Todos son del diablo. Grito. 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 Proclama. Proclama. Grito que estacina. Quitalas de grito. Quitalas de grito. Quitalas de grito. Quitalas de grito. Sí. incomeses. En el cielo no hay droga ni tampoco. En el cielo no hay droga ni perritos de fuego. Eso es el diablo. Diablo lo invento. La junca es del diablo, diablos. Grito. Yo no tengo cosas juntas Yo no tengo cosas vicio ¿Cuál es el que busca vicio en este mundo? ¿Quién está durando la vida? Yo me voy de este mundo Yo no soy de aquí Tú te vas de este mundo Tú no eres de aquí Me voy con Dios Yo lo voy a adorar Me voy con Dios Yo lo voy a adorar Que yo me voy Que tú te vas Que yo me voy Que tú te vas Que yo me voy Yo no soy de esta piel Esta contaminada yo no soy de esta tierra, esta contaminado, esta contaminado, esta contaminado, esta contaminado, esta contaminado y yo me voy, yo tu te vas, ay que esta loco, para que diga que lo que el diablo a mucho le esta diciendo tu no vas tú no ves que los demonios están atacando, diciéndole a la iglesia que no vas, yo me voy, yo te vas, ya viene Jesús, te vienes a buscar, ya viene Jesús, te vienes a buscar por los ángeles del cielo, te vas a levantar, por los ángeles del cielo, te vas a levantar y ángeles, tú ángeles, tú ángeles, yo me voy, tú ángeles, tú ángeles, tú ángeles, ay Dios mío ángeles, 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 ángeles Lo levanta, váreme aquí, vamos a apagar en esta noche. Que se apagan, que se apagan. En el nombre de Jesús, se apaga la vela. En el nombre de Jesús, se apagan la vela. Que se apagan, se apagan. Que se apagan, que se apagan, que se apagan. Que se apagan, que se apagan, que se apagan. Inclina sus rostros, su mano. Apague la vela. Ahí, ahí. Muchos diablos, demonios atacándote. Gente que no entiende por qué que a los diablos lo está cantando. Que se apagan, que se apagan. 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 En el nombre de Jesús, se apagan la vela. Tú ves que hay gente que no le gusta apagar. Es que el diablo se me levanta. Si me voy de silicio, se me levanta el diablo. Si ayuno, se me levanta. ¿Qué es lo que tú quieres? Es que hay más listo y refresco. Que se apagan, que se apagan, que se apagan. Que se apagan, que se apagan. Sopla, sopla. Que se apagan, que se apagan. Que se apagan, lobelo. En el nombre de Jesús.